Zumba Vamos allá Pa' arriba Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Ey, ey, ya Romero en la discoteca Ey, ey, ya Dicen la pupileta Ey, ey, ya Porque es muy picoleta Ella baila para reggaeton Que era loca por la etiqueta Le gusta baterías Pero ahora baila el champeta Ella baila para reggaeton Que era loca por la etiqueta Le gusta baterías Pero ahora baila el champeta Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Ey, ey, ya Romero en la discoteca Ey, ey, ya Dicen la pupileta Ey, ey, ya Porque es muy picoleta Zumba Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Ey, ey, ya Romero en la discoteca Ey, ey, ya Dicen la pupileta Ey, ey, ya Dicen la pupileta Que es muy picoleta Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Romero en la discoteca Ey, ey, ya Dicen la pupileta Ey, ey, ya Porque es muy picoleta Ahora quiero a todo el mundo Bien al canete con el peluque Toma arriba la vuelta de tres Un, dos, tres La cruzera Esa chica le gusta el meque Se sube, se baja Se viva Oye, cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila sin mente Esa chica le gusta el meque Se sube, se baja Se viva Cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila Ella baila pa' reggaeton Era loca por de Vigeta Le gustaba Tani el don Pero ahora baila el champeta Ella baila pa' reggaeton Era loca por de Vigeta Le gustaba Tani el don Pero ahora baila Baila sin mente Esa chica le gusta el meque Se sube, se baja Se divierte Cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila sin mente Esa chica le gusta el meque Se sube, se baja Se sube, se viva Cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila Ey, ey, ya Ahora baila el champeta Ey, ey, ya Robe la discoteca Ey, ey, ya Se la movileta Ey, ey, ya Porque fue violeta Ey, mi gente de Arjona Muchas gracias por el cariño Por la energía Dios les bendiga Se las gozaron todas Oye que Dios me diga Arjona Una bulla mi gente de Arjona No, 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 no Y no vuelvo así Mira, 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 mira Ella baila pa' reggaeton Y a boca puta y viguetar Y le gusta pa' tarjeton Ahora ahora baila el champeta Ey, 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 ella baila pa' reggaeton Y a boca puta y viguetar Y le gusta pa' tarjeton Ahora baila el champeta Ey, ahora baila el champeta Ey, ey, ya Robe la discoteca Ey, le dicen la movileta Ey, 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 ey Baila sin mente A la chica le gusta Meque de tu mente Baja el sentimiento Cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila sin mente A la chica le gusta Meque de tu mente Ey, 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 ey Cada vez que sale Cada vez que toma Ella baila Ey, 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 ya Ahora baila el champeta Ey, 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 ya Robe la discoteca Ey, 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 ya Meque de la movileta Ey, 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 ya Porque es muy bien linda Muchas gracias, buenas noches Yeah, 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 yeah ¡Dios lo bendiga! Woo Se say to a Noda No, no, no!